¡Muy bienvenido a Mujeres del 2000! ¡Muy qué bendición que esta mañana podamos estar juntos y así disfrutar de este programa! Después de un buen descanso, de un fin de semana, bueno, que estemos acá para trabajar y compartir consejos y muy buenas ideas. Y una de las cosas que quiero compartir es esta frase que encontré y me gustó mucho, me gustó realmente mucho. Dice así, un hombre le pidió a Dios, dame todo para disfrutar la vida. Dios le respondió, te he dado la vida para disfrutarlo todo. ¿Cuántas veces nos enfocamos en las cosas que tenemos o que no tenemos o que queremos tener y poseer? Este mundo en el corre-corre que llevamos, cada día se enfoca más en el tener y no en el ser. En el que tiene tal marca de carro, de teléfono, se viste con cierta ropa, zapatos, en fin, que las carteras, las mujeres, que las joyas, tantas cosas. Los hombres, la tecnología, que el televisor, que bueno, el carro, la moto, tantas cosas. Y que eso nos va a determinar a nosotros y realmente no es así. Dios nos ha dado la vida para disfrutar cada momento. Hoy, hoy usted está ahí con el soplo de vida que le regaló Dios, a disfrutarlo. Y quizá las circunstancias no nos lo permiten o por lo menos nos lo nubla un poco el día. Pero lo importante es que nosotros tengamos una actitud de positivismo, una actitud donde querramos disfrutar y transformar esa circunstancia de la mano de Dios en algo muy positivo y en algo de provecho. Les dejo esto como reflexión porque me pareció y me llamó mucho la atención esta frase. Y ahorita nosotros nos vamos a iniciar el programa. Ya nos está esperando por acá nuestra muy buena amiga, la profesora Katia. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo le va, doña Maure? Bien. ¿Y hoy qué hacemos? Hoy vamos a terminar la bolita de gajos que empezamos la lección pasada y vamos a hacer una carterita que es con una técnica de una bola de béisbol. Ajá, así que entonces, bueno, ustedes van a poder realizar este proyecto con la profesora Katia y vean qué bonito el trabajo. Así que, facilísimo. Bueno, eso digo yo porque uno lo entiende muy bien a la profe. Pero bueno, pongámosle mucha atención y no pierde detalle. Gracias, doña Maure. Primero que todo, quiero que vean la bolita que habíamos hecho la vez pasada. La técnica que usamos, la costurita es de diente de perro, se llama. Quiero que lo vean ahí en el detallito. Bueno, tienen que cerrarla muy bien porque esta bolita la rellenamos con arroz. Entonces, si no la cerramos bien, pues se nos puede salir los granitos de arroz. Una vez que usted terminó todas las costuritas, nosotros tenemos que majarlas. Tenemos que alisarlas porque si no, nos va a quedar, bueno, si es para unas bolitas decorativas, entonces sí nos puede servir. Pero yo me encontré esto que es redondito, entonces nos puede servir, es duro, entonces nos puede servir para ese objetivo. Y usted viendo su programa Mujeres del 2000, usted puede humedecer todo el cuero y lo va a majar con el mazo inicialmente. Así, con mucha paciencia, como les digo, lo maja muy bien, todo hasta el final. Y después, con nuestro bojeador, podemos alisarlo más totalmente de esta forma, con mucha paciencia, antes de rellenarlo en todas, todas las costuritas. Una vez que ustedes ya tienen todo ese proceso, vamos a tomar el arroz. Por ahí me decían que si podían hacer frijoles, pero no sé, tal vez quede muy pesado, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es rellenarlo totalmente hasta que ustedes lo estiran muy bien, porque como está húmedo, ¿verdad? Entonces él va a ir tomando la forma y una vez que ya lo rellenan, van cerrando y cerrando. Yo no lo voy a cerrar porque necesito alisar más las costuras. Ustedes en su casa, con más paciencia, lo pueden hacer. Muy bien. Ahora les voy a dar un detallito de lo que es la carterita que traímos hoy, aquí en su programa Mujeres del 2000, que es con la técnica de la bola de béisbol. Inclusive yo le puse unos delfines, esa fue idea de mi prima Chirle. Un saludo a mi prima, muchas gracias por ayudarme en las ideas que traemos al programa. Bueno, vamos a pasar a lo que es el molde. ¿Cómo hicimos el molde? Lo hicimos con media bolita de estereofón, del tamaño que ustedes quieran su carterita, entonces así ustedes van a tomar la bolita. Van a marcar, la vamos a cortar primero, ¿verdad? Como hicimos con la otra, con la otra bolita que era de gajitos. La vamos a marcar bien, vamos a marcar tres, de esta forma. Tienen que estar en un ángulo las tres bien medidas. Una vez que ya tenemos, las tenemos marcadas, entonces vamos a marcar el centro, el centro de estas bolitas, de esta forma. Así, lo marcamos. Y vamos a marcar la parte de afuera, también de esta forma. Ustedes en sus casas lo van a hacer con más paciencia. Luego, aquí vamos a meternos, vamos a marcar el centro totalmente y vamos a meternos dos centímetros. Nada más, aquí lo marcamos, dos centímetros. Y vamos a pasar una línea, una curvita más o menos de esta forma. Que nos quede, que pase por el punto de los dos centímetros. Muy bien. Una vez que tenemos esto así, entonces lo vamos a cortar y ya tenemos nuestro molde, de esta forma. Aquí lo tenemos ya en cartulina, entonces les voy a mostrar cuál es la técnica. Vamos a doblar un poquito el papel para que nos ayude el origami, por decirlo así. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nos encaje una en la otra, de esta forma. Así, como las bolitas de béisbol. Muy bien. Una vez que tenemos nuestro moldecito, entonces pasamos a marcar en nuestro cuero. Podemos usar cueros de diferentes, ¿cómo se llama? De diferentes grosores. Por eso no hay problema. Pueden utilizar todas las ideas que ustedes, inclusive si lo quieren hacer con mezclilla, se puede hacer también con mezclilla. Una vez que lo marcamos, ve que esto es un cuero bastante grueso. Una vez que lo marcamos, ya que traje uno adelantadito, sería como este, y podemos con nuestro compás hacerle un orillito para, este, aquí ya yo lo traigo marcado. Que tengamos cuidado que no se nos vaya a dañar, este, el cuerpo. Una vez que ya marcamos todo lo que es la orillita, con nuestra cuchilla de incisión, lo vamos a hacer, lo vamos a marcar más fuerte todavía, todo, todo el de alrededor. Y después lo vamos a repujar de esta forma. O sea, todas las ideas que ustedes tengan, bueno, no lo voy a hacer muy, es muy, nos hace mucho ruido. Y tenemos estos sellitos. Este sería este nuestro, nuestro delfín. Lo colocamos de la forma que ustedes quieran. Yo hice como, como que ellos están por toda la, por toda la carterita. Una vez que ustedes lo, lo golpean, lo vamos a mover hacia todos los lados, ¿verdad? Ojalá que fuera en el piso para que quede más marcado todavía. De esta forma. Ahí no nos queda demasiado marcado porque ahí tenemos que darle más, más duro, ¿verdad? Con nuestro tenedor vamos a hacerle los huequitos más o menos a medio centímetro. Yo ya traje adelantado el proyecto. También vamos a necesitar lo que es para afinar todo el proyecto, quitarle las orillas, ¿verdad? Todas las orillitas las eliminamos y las vamos a eliminar por los dos lados, ¿verdad? Por los dos lados. Bueno, aquí les traje este que está más adelantado. La costura que vamos a utilizar es la misma que utilizamos con la anterior bolita, que se llama diente de perro, ¿verdad? Para que quede bien cerradito. Entonces, vamos a hacer dos huequitos, dos huequitos al frente, dos huequitos acá también. Y vamos a utilizar nuestro cordón, nuestro cordón de cuero para que quede bien fino nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias. Esperando que los proyectos les hayan gustado aquí en su programa Mujeres del 2000. Muchas gracias. Que pasen un feliz día. Hola, querida familia. Nuevamente en sus casas. Aquí el abuelo Trulú saludándoles. Y oigan, me vengo precisamente a ofrecerles ese mueble que se ve en todo el país hoy en día. Tal como lo están viendo, ustedes lo van a encontrar no solamente en los supermercados, en las pulperías, en todos los sitios que encuentren ustedes, golosinas. Ese es el mueble con todos estos productos que quiero hacer mucha diferencia. La diferencia, todo eso que está pasando, tenemos la gomita para el adulto y la gomita para el niño. Por ejemplo, por ejemplo, aquí en este lado que vamos a enfocarle ahorita, van a ver ustedes que tenemos el gusanito, tenemos los ositos que llamamos oro, los dinosaurios, hay para que se remonten los niños y jueguen con el espacio de tiempo. Porque ese confite que es la gomita Trulú está al 6%, muy bajo en azúcar, ese es un 6% en azúcar, que muchas veces dicen la mano, yo no quiero que me leen al niño tanto azúcar. Entonces, esta es la recomendación en la línea gusanitos, ositos y dinosaurios. Y el adulto, bueno, el adulto no lo podemos dejar afuera, que es los casquitos de mandarina, estos se llaman parecitas con yogur, que es algo increíble. Bueno, y tenemos aquí ya los aritos, con todas las líneas frutales, esa fruta tropical. Entonces, la recomendación es, cuando quieran poner alguna golosina, ahí tienen ustedes las bolsitas de 90 gramos, a unos precios muy, pero muy cómodos, en todo lo que son, hoy en día, Walmart, Maxi Palis, Los Palis y en general, todas las confiterías del país, eso tienen. Pero hoy quiero aprovechar también, venirme a ofrecer el delicioso Bianchi, que es una de las líneas también de golosina super, eso que ven en pantalla, que hoy tenemos esa barrita de chocolates increíble, un sabor increíble, de caramelo con maní y en su chocolate respectivo, chocolate y chocolate blanco. Por el tanto, yo les recomiendo que no olviden pedir la barrita Bianchi, que la encuentran hoy en día en todo el país y también lo encuentran ya en Walmart y en toda la línea de la cadena Walmart. De manera que ahí les recomiendo esa barrita de chocolate blanco y chocolate especial. Bueno, y sigamos adelante con toda la línea de Tululú, que muchas veces me han dicho las mamás, bueno, ¿qué hacemos para ponerle exactamente al niño en la escuela, en la lonchera? Bueno, todos nuestros productos que ustedes van a ver aquí están cerrados o sellados verdaderamente al 100%, higiénicos. O sea, cada elemento que ustedes van a poner en la lonchera, esto que están viendo aquí, va completamente higiénico, el niño lo abre y tiene exactamente los ositos y los gusanitos. Después les sigo comentando con lo que es la feroz, estas figuritas que les encantan a los niños, que es murciélago, lo que ven en pantalla, está lo que es la lagartija y el tiburón. Increíble, pues una ración muy especial. Y como también, ahí están viendo ustedes este nuevo producto. Miren, voy a aprovechar, ya que está en pantalla, esto es masticable, esta es la gomita deliciosa. No me la como aquí porque obviamente estamos ya en el aire, pero es algo increíble los sabores que ustedes van a encontrar aquí. Seguimos exactamente también con los sabores. Ese pequeñito elemento lo van a conseguir como lo ven aquí, en estos deliciosos sabores. Bueno, y también aprovechando, no olviden que como yo mantengo siempre por todo el país viajando y hago actividades, estas botellitas que ustedes ven aquí, ustedes les acercan donde el abuelo Trululu, por la compra de dos bolsitas, oye bien, la compra de dos bolsitas, yo les voy a regalar lleno de gomitas, lleno de productos de golosina super. Bueno, y les recomiendo, antes de irme, no olviden entrar a Facebook, Facebook está al abuelito Trululu y también está golosina super. Toda la semana rifamos canastitas, o sea que ustedes son los dueños de esas canastas. En pantalla, si no tienen el teléfono, recuerden este, 22-07-6928, se lo repito, 22-07-6928, nos llaman y le mandamos vendedores, o personalmente también yo voy y los visito. De todas maneras, mi querida familia los quiere, el abuelo Trululu, cuiden a esos nietos, que ustedes saben que es exactamente el futuro del país. Adiós. Bueno, y continuamos con el programa, quiero recordarles la revista Mujeres del 2000, revista edición número 8, que usted puede encontrar en los diferentes distribuidores, también lo puede adquirir en línea en nuestra página web mujeresdel2000.tv, infórmese al teléfono que está ahí en pantalla para que se la hagan llegar hasta la puerta de su casa. Y ahora continuamos. Profe, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted, doña Maureen? ¿Qué tal? Muy bien. También, ¿y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar con líneas. Ah, y con la técnica de doble cargo, pinceladas, para que usted ponga mucha atención cómo hacer líneas. Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos a su segmento de pinceladas. El día de hoy vamos a trabajar con líneas. Yo les he traído esta idea para que ustedes la puedan plasmar perfectamente en sus empaques de regalo, en baúles, en rótulos, y vayan personalizando sus regalitos. Bien, yo voy a trabajar con un pincel de 3 cuartos de pulgada, un pincel de cierta sintética, perdón, suave, y yo en el proyecto que les traje vienen dos tonalidades, pero yo voy a trabajar con tonos amarillos. Tengo acá amarillo girasol y un poquito de amarillo ocre, y hacemos la descarga. Vamos a cargar y descargar una y otra vez, y podemos, ¿por qué no?, tocar perfectamente un poquitito de chocolate, un café o un miel, como para profundizar un poco más la tonalidad. Bien, estamos acostumbrados a trabajar siempre con la luz hacia afuera, pero esta vez vamos a poner el color más oscuro en la parte de afuera y el amarillo más claro en la parte de adentro. Este va a ser el trazo de nuestro lirio. Pongo el pincel, voy a iniciar en punta, lo presiono, subo, inmediatamente me devuelvo, y vuelvo a terminar en punta. Lleva exactamente cinco pétalos. Vuelvo a cargar. Si es necesario volver a oscurecer un poquito el tono que va por la parte de afuera, pues tocamos de nuevo el café. Voy a salir de acá con el pétalo siguiente, de la misma manera pongo, presiono, termino en punta y me devuelvo. Cuando sucede, como en este caso, que nos queda un poquito, una abertura acá, una luz, entonces únicamente tocamos con el pincel y ya lo tenemos cubierto. Voy a hacer un tercer pétalo, porque este es un poquito indiferente, porque tiene un poquito de caída. Recuerden dejar siempre el color oscuro, en este caso, el color oscuro hacia afuera y el color oscuro hacia adentro, pongo, presiono, busco punta, me devuelvo, pero hago un giro hacia acá para darle un poquito de movimiento a nuestro tercer pétalo. Como los pétalos son repetitivos, excepto este de acá, yo me adelanté un poquito en una hoja de trabajo que les traigo por aquí. Pongo esta por este lado y aquí tengo ya mis cinco pétalos. Ahora lo que voy a hacer es a detallar un poquitito cada uno de ellos. Lleva una línea central, ¿verdad? Que ya esto ya la tienen, pero yo voy a elaborar esta para que ustedes tengan idea. Este es un pincel, es un liner de pelo largo, de buen rebote y me posiciono acá, le doy movimiento y lo termino ahí. Igualmente, con el mismo pincel, voy a hacer unos movimientos suaves para ir rellenando la parte central de los pétalos. ¿Verdad? Entonces, proseguimos por aquí. Quiero contarles a las amigas de Pérez Celedón que nos han estado llamando, que si Dios lo permite, en el mes de junio vamos a estar por allá, igualmente a las amigas de Alajuela y sus alrededores. Entonces, vamos a realizar giras, si Dios lo permite, en junio, en Pérez Celedón y en Alajuela también, por si ustedes de esos lugares, lugares vecinos, pues que nos llame. Yo con mucho gusto en el 8386-2956 y les doy más información. Igualmente, en la sede pueden llamarlos a ellos, comunicarse con ellos para los talleres que vamos a estar impartiendo posteriormente allá en la sede en San José. Bien, aquí ya tenemos nuestro pétalo ya completo. ¿Verdad? Ahora lo que vamos a hacer es voy a tomar un poquito de verde y voy a realizar unos trazos delgaditos. Los tiro hacia allá, otro hacia acá, otro por aquí y otro por aquí. Los trabajé en verde, pero vamos a hacerle un poquitito de luz también en amarillo, más delgadito y encima de ellos mismos. ¿Ok? Ahora, con verde también vamos a hacer un trazo muy pequeñito aquí que es de donde vienen saliendo los estambres. Y un trazo también pequeñito aquí como una gotita en los extremos o en las puntas de cada estambre para ir detallando muchísimo más nuestro lirio. Ustedes pueden perfectamente ir variando los tonos, ¿verdad? Ahí en el diseño que les traje viene uno trabajado en fucsia, pueden cambiarlo a rosado, pueden ponerle mejilla profundo, etcétera, etcétera. Ya queda como muy a gusto de ustedes. Después, ¿qué vamos a hacer? Con el mismo liner vamos haciendo unos puntitos pequeños en cada pétalo. Esto es lo que los maestros de la pintura llaman el lirio tigre, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo manchitas en sus pétalos. Y ahí lo vamos detallando muchísimo más. Este trazo que yo tengo acá en la parte de arriba estoy simulando como un botoncito que tiene que no se ha abierto todavía del lirio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es trabajar con los follajes. Voy a poner un verde bastante oscuro y un amarillo y vamos a hacerle el tallo a nuestro lirio. Recuerden que les he comentado que el color que permanece en la parte de atrás es el que va a prevalecer. El tallo del lirio es bastante grueso ¿verdad? Y con suficiente movimiento. No es un tallo erguido sino que viene inclinado. ¿Verdad? Entonces, podemos retocarlo por acá y vamos a elaborar nuestras hojas. Cargamos igualmente de verde y amarillo y hacemos una pincelada larga. y lo terminamos en punta. Amigas, el tiempo ya se nos ha agotado. Yo me quedo por acá terminando el proyecto del día de hoy y continúen ustedes con más de Mujeres del 2000. Muy buenos días, un placer estar con ustedes, compartir con ustedes lo que es la sección de pirograbado. Hoy vamos a trabajar unas flores muy sencillas, muy fáciles de hacer, las pueden cortar con tijeras si ustedes quisieran, pueden bajar los moldes de internet o los moldes que ustedes tengan. Pero antes de empezar con el proyecto quisiera comentarles y enseñarles lo que traje hoy. Hoy traje este tarrito, totalmente es de plástico pero está pirograbado en yute con una temperatura tres y media a cuatro está la temperatura es muy sencillo para que ustedes vean los diferentes proyectos que podemos hacer en pirograbado. Esto trae yute muy fácil, muy simple y es una idea muy práctica y bonita que podemos diseñar para los diferentes frascos que podemos reciclar en la casa. Ok, pasando con esto vamos a empezar a hacer lo que es nuestra colilla. Este es el trabajo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es la flor que tenemos acá una flor muy sencilla lo que tiene es una chispita y un corazón. En este momento vamos a trabajar lo que es la flor. Aquí tengo lo que es otro estilo de flor muy fácil de hacer lo que trae es un círculo de madera y lo pirograbé entonces teniendo esta la idea vamos a trabajar. Aquí tengo en mi mesa de trabajo tengo diferentes flores esta y esta muy sencilla con hueco en el centro que podemos intercambiarla con esta y tenemos esta también otra flor muy sencilla muy bonita y fácil de hacer. Entonces encendemos nuestro pirógrafo he cambiado la punta del pirógrafo las que siempre he trabajado son con punta muy fina esta es un poco muy ovalada porque lo que necesito es sombrear toda la orilla de la flor entonces voy a marcar lo que es el centro y de aquí voy a arrancar y arrastrar en la punta del pirógrafo a todo alrededor a todo el contorno perdón de la flor entonces voy jalando y arrastrando suavemente por ser una punta en forma redonda entonces voy a abarcar un poco más lo que es el contorno y quemar ves suavemente voy poco a poco y aquí en forma recta trazo recuerde que pueden inscribirse en los cursos en la sede de mujeres del 2000 pueden llamar 88 00 59 55 igual pueden llamar en la sede para los proyectos que vamos a seguir realizando también si las personas quieren obtener los trabajos ya pirograbados y solo pintarlos pueden llamarme con mucho gusto estoy a sus órdenes aquí la temperatura está muy alta entonces voy a bajarle la temperatura ok aquí y voy otra vez ve aquí la temperatura ya quedó ideal ni muy fuerte ni muy suave voy a pasar vuelvo otra vez a subir un poco la temperatura en esto tenemos que saber graduar lo que es la temperatura ni muy alta ni muy baja y no presionar lo que es la punta del pirógrafo en lo que es el diseño del cartón porque el cartón se quema muy rápido y muy fácil entonces voy poco a poco pirograbando acá vamos a realizar lo que son las nervaduras estas partes de aquí nada más curvo acá y pongo puntos suavemente aquí voy vuelvo otra vez aquí quiero grabar aquí que yo quisiera voy a subirle un poco más la temperatura para sombrear acá lo que es el borde porque me quedó una parte más delgada y otra más gruesa entonces voy a arrastrar el pirógrafo y voy ves presiono y agajalo aquí otra vez presiono suavemente y agajalo con este tipo de punda redondeada puedo lo que es también hacer sombras en forma circular entonces como aquí va a llevar lo que es este estilo de botoncito aquí en el centro entonces yo puedo sombrear un poquito y jalar para hacer otro tipo de diseño muy sencillo voy suavemente pasándolo en esta parte de acá va a ir un poco más oscuro porque ahí es donde va a ser la sombra del botón de maderita entonces yo voy a jalar poco a poco arrastrando 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 y jalando aquí igual voy arrastrando poco a poco también aquí como quedó en forma irregular se va a poder tapar lo que es con el botón entonces no tenemos ningún problema que las cosas no queden tan perfectas entonces voy poco a poco también jalando y haciendo puntitos y puedo ir sombreando suavemente acá arriba para hacer un estilo de sombra en esta parte porque este pétalo me está tapando lo que es esto lo que es el otro pétalo está sobrepuesto y entonces aquí tiene que ser una sombra más sutil este tipo de punta es muy buena porque me sirve porque me sirve hacer diferentes tipos de sombras aquí la sombra va a ir aquí por el lado de abajito y no tan arriba como en las otras porque esta va encima del pétalo acá va abajo y voy poco a poco sombreando aquí en las orillas poco a poco y aquí en la parte de acá también voy poco a poco sombreando suavemente sin prisa recuerden que para trabajar el pirógrafo tenemos que tener un ambiente una mesa bien limpia donde podamos utilizar ventilación porque como estamos utilizando calor y diferentes tipos de madera estiran bastante humo entonces es peligroso para la salud entonces así continuar poco a poco voy haciendo lo que son las sombras alrededor de todo lo que es la flor para que nos quede así esta está totalmente muy sencilla muy fácil de hacer solamente está delineada y en el centro está con una chispita le pueden poner ver lo que son adornos yo le puse encaje le puse una cinta un corazoncito estos son como avalorios y le puse unas plumitas esto sirve para regalos para lo que ustedes quieran es una idea muy sencilla en los próximos programas si Dios lo permite vamos a trabajar lo que es el yute para que ustedes vean los diferentes que podemos la versatilidad de los diferentes trabajos que podemos hacer yo espero que el día de hoy les haya gustado este sencillo proyecto ya saben que me pueden llamar 88 00 59 55 o en la sede de mujeres 2000 para informarse de los demás cursos muchísimas gracias y buen día bueno y continuamos acá quiero recordar a los diferentes distribuidores de la revista edición número 8 número 8 de mujeres del 2000 revista donde hay manualidades porcelana fría por ejemplo en palmares en pasamanería y manualidades luna de papel en renacer en santa bárbara de heredia en la pasamanería renacer en turrialba en el encaje en basar y pasamanería la aguja el limón en cañas en cañas lo encuentra en basar y pasamanería veraca ahora si usted es de puriscal en variedades tiffany telas y pasamanerías florencio puerto viejo en zarapiquí pero también tenemos en guapeles quepos guasimo liberia en san antonio de belén en santana en alajuela en san rafalderedia en cartago en fin hay una serie de distribuidores donde usted va a poder encontrar la revista y así poder realizar todos estos proyectos ahí está la receta de porcelana fría tanto que la solicitan ya tienen el documento ahí en físico porque siempre la hemos compartido en nuestro perfil pero ahora la tienen ahí en físico y la pueden tener archivada por supuesto recuerden que es una revista de colección y que le pueden hacer llegar hasta la puerta de su casa llamando al número de teléfono que aparece ahí en pantalla y también pueden comprarla en línea en mujeresdel2000.tv y ahorita vamos a continuar con más de nuestro programa hola muy buenos días gracias por estar acá acompañándonos en este su programa mujeresdel2000 hoy le traigo una idea diferente pero tan sencilla que yo los animo para que ustedes con sus propias manos puedan decorar este evento especial vean esta columna que está apareciendo en este momento con lujo de detalles en su pantalla vamos a realizarla acá por supuesto en su clase de globoflexia o decoración con globos mucha atención nótese que ahí está en base de cuatro ¿qué significa esto? que simple y sencillamente iniciamos el proyecto con cuatro globos de color amarillo en esta ocasión vamos a hacerlo con base tres significa que lo vamos a hacer con tres globos para poder hacerlo un poco más ágil usted decide que cómo hacerlo ¿de acuerdo? yo tengo por acá en la mesa y les voy a poder ir a mis compañeros que lo enfoquen el globo link este globo link lo único que tiene diferencia es este pedacito más que sirve para unirlos entre sí ¿qué vamos a hacer? vamos a inflarlos yo por acá tengo mi inflador eléctrico no se preocupe si usted no lo tiene simple y sencillamente lo quiero utilizar para agilizar más el proceso como se los dije al inicio pero se puede hacer con globo perdón con inflador común y corriente vamos a usar el link para amarrarlo aquí a la base yo lo voy a enredar usted ahí en su casa le va a hacer un nudito y más detallado observen algo siempre que lo unimos va a quedar esto un poco flojito ¿verdad? por eso vamos a utilizar tres globos también para cada cuellito o sea cada unión de esos globos vamos a usar el globito redondo común y corriente yo estoy hoy utilizando la numeración nueve esa numeración simple y sencillamente usted la consigue así en cualquier tienda o comercio de fiesta muy bien lo estoy llenando no más de cuatro pulgadas ¿qué significa cuatro pulgadas? para las personas que no saben calibrar globos va a significar de aquí a aquí cuatro pulgadas ¿de acuerdo? muy bien vamos a ver el tercero vengo y lo comparo para tener del mismo tamaño aproximadamente ustedes en su casa con un poquito más de atención van a hacerlos exactamente iguales vean que lo único que estoy haciendo es amarrándolos ¿de acuerdo? amarrándolos por acá con un nudito eso lo voy a traer al cuellito le doy una simple vuelta por aquí para que amarre y nótese que ya me queda firme eso es lo que estamos buscando muy bien ya me queda firme ahora si lo hacemos con cuatro simplemente el otro iba a quedar por acá y el otro por acá pero lo estoy trabajando base tres en este vamos a ver como conclusión en sí de la columna voy a usar un globo con diseño ustedes en el modelo terminado pueden notar de los que pueden encontrar ahí en el comercio que dice feliz cumpleaños que dicen baby shower etcétera etcétera yo hoy estoy usando vamos a ver a cual cámara lo enfoco estoy usando uno que dice mujeres del 2000 muy bonito verdad pero usted también puede obtenerlo con nosotros llamando al 88668251 que es mi número personal y solicitar el diseño que quiera el diseño que quiera con el nombre de su niña o niño con la princesa que más le gusta etcétera etcétera usted puede colocarlo en esa impresión lo mínimo eso sí lo mínimo de globos que se venden son 50 para que lo tenga en cuenta ahora mientras yo estoy repitiendo el paso de los tres globitos anudados para colocarlos acá quiero recordarles que el próximo 30 30 de abril vamos a tener el curso en la sede de mujeres del 2000 de acuerdo 30 de abril es nuestra cita llame al 88668251 y yo le voy a estar ofreciendo toda la información muy bien acá sobre la mesa puse tres globos no sé si me va a alcanzar el segmento pero yo quiero que este paso les quede sumamente claro vean que estoy usando un globo de cada color que utilicé para acá para la base de tres de acuerdo esta basecita que tengo acá un globo del mismo color en largo vamos a empezar con el naranja vean que el modelo terminado tiene una serie de bolitas que van desde la base hasta el extremo superior lo único que vamos a hacer atención es lo siguiente acá ustedes pueden colocar también otros pero yo voy a traer por acá voy a amarrar a la base con un nudito y de ahí voy a hacer bolitas muy bien atención ¿cómo se hace? simplemente voy apretando no sé si lo logran observar por ahí vamos a ver coloco mi mano diferente voy apretando y giro 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 el globo voy por aquí aprieto y giro 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 el globo ahí ya lo podemos ver de una mejor manera así les queda bien clarito voy a ir no es necesario que yo la sostenga ni la sujete ¿por qué? porque como está amarrado a la base me va a servir para sostenerlas ok voy a calcular cuánto necesito para abrazar el globito de esa forma veanlo aquí para llegar a la otra unión voy a traer doy una vueltita y de aquí sigo hacia arriba yo quiero algo importante o sea aclararles para que les quede bien 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 sencillo de hacer el globo largo no se llena completamente yo le llené aproximadamente dos cuartas solamente ¿por qué? porque a la hora de ir haciendo las bolitas estas que estoy que les acabo de explicar el aire se va corriendo y como son tantas necesitamos suficiente espacio sin llenar para que ellas puedan ir corriendo el aire vean que aquí me había sobrado bastante sin aire ok pero el aire al correrse al correrse al correrse va a permitir que eso se llene también y nosotros tenemos también que tener ese cuidadito muy bien me falta como una nada más ok aquí hago la otra y de esta forma simple y sencillamente vamos a ir inflando los otros para colocarlo de esta manera quiero irme al modelo terminado observenlo tenemos acá el color de cada una de las bases que pusimos ya sea naranja verde azul de esa manera podemos decorar nuestra columna de una forma muy diferente muy original y que estoy completamente segura que va a ser ese detalle ese detalle bonito en su fiesta y saben que con sus propias manos que es una de las cosas que más nos llena de satisfacción bueno 8866 8251 recuerden mi página en facebook estoy para servirle muchísimas gracias que Dios los bendiga buenos días yo soy Mónica Retana y estoy feliz de compartir hoy con ustedes la receta de este rico queque que se llama red velvet o terciopelo rojo así es que empecemos para que vean que fácil que es vamos a cernir aquí primeramente todos los ingredientes secos entonces empecemos con el azúcar el azúcar esta es refinada entonces esta no la vamos a cernir verdad no requiere ser cernida solo el azúcar glas se cierra entonces vamos a poner aquí en el tazón de la batidora taza y media de azúcar azúcar refinada ahora voy a poner aquí dos tazas y media de harina esta sí la vamos a ir cerniendo poco a poco esta sí requiere ser cernida para que la mezcla que estamos haciendo nos quede con una textura bien fina y bien esponjosa entonces vamos cerniendo toda la toda la harina este queque es un queque muy rico muy especial como les digo se llama red velvet o terciopelo rojo y tiene un sabor muy muy delicado ok vamos a poner aquí ya este poquito que nos queda y cernimos ok entonces repito tengo aquí dos tazas y media de harina y taza y media de azúcar refinada ok ahora aquí tengo una cucharada de cocoa pura que es la que es sin azúcar una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de sal entonces esto también vamos a incorporarlo aquí y lo vamos a cernir ok entonces ya una vez que tengo aquí todos los ingredientes secos cernidos voy a mezclarlos bien mezclados para empezar a incorporar todos los ingredientes líquidos líquidos entonces vamos a hacer repaso de ingredientes dos y media taza de harina taza y media de azúcar una cucharada de cocoa pura una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de sal ya tengo aquí todo bien mezclado entonces ahora voy a empezar a incorporar todos los ingredientes líquidos vengo y aquí tengo taza y media de aceite el aceite que utilizamos en la cocina ese es el que le vamos a poner y vamos aquí mezclando esto ahorita lo tenemos que batir pero vamos a irlo mezclando conforme se lo vamos incorporando ok le voy a poner dos huevos enteros aquí le ponemos los dos huevitos enteros vamos a ponerle también una taza de leche agria esta leche agria le da el sabor especial a este queque aquí tengo una cucharadita de vinagre vinagre blanco y una cucharadita de vainilla ok entonces estos son todos los ingredientes que lleva el terciopelo rojo ahora si vamos a ponerlo en la batidora y vamos a batir todo vigorosamente hasta que se nos mezcle ok vamos a ponerla para acá y batimos aquí antes de batir yo voy a ponerle unas gotitas de colorante rojo este es un colorante en gel que va a acentuar aún más el color de nuestro red velvet y lo ponemos a batir ok mientras tanto voy engrasando el molde el molde lo engrasamos solo con manteca una generosa capa de manteca vamos a mover un poquito aquí los bordes verdad siempre es bueno mover los bordes para que toda la mezcla se bata uniformemente entonces conectamos y mientras esto se nos bate vamos a engrasar el molde entonces engrasamos el molde con una generosa capa de manteca y luego lo enharinamos y este queque lo vamos a hornear en horno precalentado por aproximadamente unos 40 minutos esparcimos bien la harina aquí voy a subirle un poquito más la velocidad en realidad lo que se tiene que batir no es mucho simplemente cuando ya veamos que están integrados todos los los ingredientes ok tenemos esto listo y vamos a darle un minutito más a este batido mientras tanto se nos bate les cuento que los cursos de queques estamos impartiéndolos durante todo el año en la sede de mujeres del 2000 y en Tibás y también tenemos cursos de un día de cupcakes de galletas ahora para mayo les ofrezco tortas frías y mesas dulces que los dos van a estar son cursos muy buenos recuerden que nuestro facebook es aprendiendo con mónica y nuestro teléfono 8319-0365 cualquier consulta con todo gusto estamos para servir ok bajamos esto vamos a limpiar aquí la espátula y ya tenemos nuestra mezcla de terciopelo rojo vamos a quitarla la ponemos por aquí y venimos y esto lo pasamos al molde que ya teníamos engrasado y como les dije a horno precalentado durante a 350 durante 40 minutos aproximadamente acomodamos aquí un poquito la mezcla para sacar el aire y listo aquí les tengo este otro que les traje ya partido para que ustedes vean el color como queda y no se imaginan el sabor tan delicioso se lo van a tener que imaginar hasta que lo hagan en casa la receta también la vamos a estar publicando en nuestro facebook para que así la puedan estar retomando en el suyo también aprendiendo con mónica y en el de mujeres del 2000 y por supuesto para que no pierda la oportunidad de hacer este quequito porque no si tiene todos los ingredientes yo creo que son ingredientes muy fáciles muy sencillos muy sencillos las que les gusta estar cocinando quequitos y todo me imagino que los van a tener ahí en casa así que para la tarde está de más la invitación para hacer cafetito claro que sí ahí me invitan entonces doña Mónica muchísimas gracias con mucho gusto Mauri y usted también muchas gracias por haber estado con nosotros hoy espero que le hayan inquietado todas las ideas y consejos que hoy les trajimos acá en Mujeres del 2000 que les haya despertado un interés diferente que haya sido una idea que usted necesitaba conocer hoy mañana si Dios lo permite estaremos acá para servirle y darle muchas ideas más y consejos que a usted y a toda su familia le puedan servir que Dios me les continúe bendiciendo hasta mañana no digo que si no puede faltar no ¿para qué? que si yo para llalar ¿no? y así fuimos caminando por la calle Santa Fe a ella le gusta una rosa a mí me gusta un claver ding dong ding dong anda rondando el amor ella es frágil tierna y dulce tierna y dulce pierna y dulce